¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy importante, que es un tema muy importante para tratar hoy en día en las diferentes empresas, organizaciones, inclusive la gente que trabaja desde la casa, también, ¿verdad? Tenemos que recalcar esas medidas de salud ocupacional que hay que tener y X infinidad de cuidados más. Y, bueno, para presentarles a Johnny Morera. Johnny, cuéntenos al público acerca de su tema el día de hoy. Gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Un placer estar por acá. Como lo indica, sí, mi nombre es Johnny Morera, soy profesional en administración de recursos humanos y también en salud ocupacional. Entonces, por eso, la UNED hoy me invita a una ponencia interesantísima, ¿verdad? Esa alianza que debe existir, ¿verdad? Entre la administración de recursos humanos y también la salud ocupacional. Entonces, muy complacido, muy complacido, muy contento, muy contento de transmitir información concerniente a esta materia tan importante. Perfecto. Johnny, hablemos acerca de esos principales riesgos que se pueden detectar en un entorno laboral y que son influenciados por la salud ocupacional. Claro, son muy, muy, muy diversos, ¿verdad? Porque si nos ubicamos en los diferentes escenarios, ¿verdad? Que tenemos en las empresas, en los trabajos, ¿verdad? Este, pues se nos hace bastante amplio, ¿verdad? Pensemos desde una construcción, ¿verdad? Desde un trabajo, como usted lo mencionaba, un trabajo en oficina, en un almacén. En una escuela. En una escuela, en un colegio, o sea, todos, 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 todos estamos expuestos a peligros, ¿verdad? A peligros que requieren de una, de identificarlos, de evaluarlos, de determinar controles operacionales, así los llamamos, ¿verdad? El control es esa medida preventiva para que no se nos materialice el accidente ni este, ni la enfermedad laboral, ¿verdad? Entonces, la salud ocupacional, ese es su énfasis, ¿verdad? Uno de, tiene varios, pero uno de ellos es, es esa prevención. Entonces, es poder identificar el peligro, evaluarlo y determinar esas medidas preventivas. Entonces, podemos hablar desde peligros mecánicos, físicos, químicos, biológicos, de organización del trabajo, este, incluso ahora ya también tenemos que verlos del trayecto, ¿verdad? De la casa al trabajo y del trabajo a la casa, ¿verdad? Hasta poder dar también medidas preventivas al trabajador a la hora de trasladarse en su vehículo, ¿verdad? Al utilizar también el, el, el transporte público, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, podemos hablar de muchos, muchos peligros, ¿verdad? Eso va a depender mucho de la operación que realiza la, la organización, exactamente. Pero, inclusive, creo que cabe ahora la prevención en temas psicológicos o mentales, ¿cierto, verdad? Claro, claro. Por supuesto, cuando hablamos de organización del trabajo, ¿verdad? Entonces, ese es uno, el que le llamamos el factor psicosocial, ¿verdad? Entonces, es también poder desarrollar programas preventivos, ¿verdad? Para mitigar el efecto, el que tanto conocemos y escuchamos, que es el estrés, ¿verdad? Entonces, es trabajar sobre eso para poder prevenir, ¿verdad? Todo los, los, lo que se pueda generar a partir del estrés. Desde su experiencia, ¿cuáles son como esos principales riesgos o situaciones en las cuales, tal vez, hablar a nivel país o a nivel de GAM, digamos, que no se tiene, no se prevé esos riesgos? O los principales, tal vez. Entonces, el, el, ok, podemos hablar de los mecánicos, que son mucho, esos, nosotros los catalogamos, ¿verdad? O se catalogan, ¿verdad? Por ejemplo, mucho el, el, el ir caminando, ¿verdad? Y me tropiezo. Y mucho, este, se ha podido determinar, ¿verdad? Investigaciones que han hecho, que es mucho por el uso del celular, ¿verdad? En ir utilizando el celular y, 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 y de pronto me tropecé o me fui en, ¿verdad? En, en un hueco, no sé, ¿verdad? Y me tropecé, me caí, me golpeé. Entonces, mucho, digamos, eh, viendo algunas estadísticas, podemos ver que los mecánicos, y también mucho el, el, el biomecánico, ¿verdad? El que va mucho vinculado con levantamientos de cargas, con posturas inadecuadas, ¿verdad? Podemos ver mucha gente haciendo levantamientos incorrectos de cargas, o muchas veces esa cultura machista, ¿verdad? Como soy hombre, entonces puedo echarme al, al hombro ahí todo el peso que sea y, y lo soporto, pero ahí me estoy lesionando, eh, del hombro, de la columna vertebral, de las cervicales, ¿verdad? Entonces, principalmente, digamos, podemos mencionar que esos son uno de los principales peligros que, que más, eh, tienen injerencia en la estadística de accidentes y enfermedades del trabajo. Ok, perfecto. Sí. Y, ¿hay algunas, eh, afectaciones o se ha demostrado que tener una salud ocupacional deficiente impacta directamente la productividad y la eficiencia de una organización o de una empresa? Claro, por supuesto, la salud ocupacional, tener una salud ocupacional como, como debe ser, ¿verdad? Es una, es una estrategia, ¿verdad? Es una alianza, hay que hacer esa alianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso va a repercutir en la productividad, en el bienestar de las personas, se van a sentir bien, eh, y por supuesto eso va a repercutir en mi cliente, en mi productividad. Entonces, la salud ocupacional bien, bien implementada como debe ser, es una, es algo estratégico. Bueno, don Jory, muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio tan importante y sobre estos temas tan importantes también que nos trae la jornada de actualización laboral 2024, y los invitamos a ver esta y otras entrevistas más que se están produciendo por Onda Unet y también a ver la transmisión completa de la jornada por las plataformas digitales de la ECA y las entrevistas las pueden encontrar en las plataformas digitales de Onda Unet. Don Johnny, muchas gracias por acompañarnos. Nos despedimos de esta entrevista. Con todo gusto. Onda Unet Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unet Hasta donde estés Onda Unet Acortando distancias Fue un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Gracias.